Hola a todos, hoy en Día de Cine vengo a hablaros de un peliculón ambientado en Viena, titulado El Tercer Hombre. Oscar a la mejor fotografía, la película nos traslada a una Viena en 1949, alejada del cliché de capital lírica o capital imperial. Una ciudad en la que debido a la Segunda Guerra Mundial y a la escasez de bienes, de alimentos, de medicinas, triunfaba el mercado negro. La ciudad estaba, igual que Berlín, ocupada y dividida en cuatro sectores. El sector americano, el británico, el ruso y el francés. El centro de la ciudad, zona internacional, patrullada por un agente de cada uno de los países ocupantes. Esta es la ciudad en la que Graham Grimm, el escritor, sitúa la acción. Una ciudad oscura, inquietante, llena de escombros, que poco tiene que ver con la Viena actual, pero en la que, sin embargo, sí que podemos encontrar muchas de las localizaciones originales de la película. Sin ir más lejos, el edificio donde vive Harry Line, que es el Palacio Pallavicini, que se encuentra dentro del Hofburg, o el Hotel Sager, el de la famosa tarta, que es donde se queda Holly Martins cuando llega a Viena. La noria del prater, donde se encuentran los dos protagonistas, Joseph Cotten y Orson Welles. O, como no, el cementerio central, donde la actriz Alida Vatley protagoniza uno de los finales más emblemáticos de la historia del cine. En definitiva, esta película, que puede descargarse gratuitamente en internet, en páginas como dontorren.org, o verse en streaming, en filming.es o en Zoowoman, es una forma diferente de acercarse a la historia de Viena, que es una pieza clave en el puzzle de las rutas de Europa Mundo, y que espero que os guste si no la habéis visto, y que veáis con otros ojos si habéis ido hace poco a Viena, o pensáis ir próximamente a la capital de Austria. ¡Salud! ¡Gracias!